Si todavía estás buscando ese disco imposible y una remera distinta de tu banda favorita, no camines más, no camines más. Láser. Compactos, cassettes, instrumentos musicales, postas, pantalones y los mejores diseños en remeras. Láser. El refugio del rock en Morón. 25 de mayo, 178. Felford presenta dos nuevos sabores para su exitosa línea de cereales light. Cereal Ford light frutos rojos y Cereal Ford light kiwi manzana con solo 69 calorías con 0% de grasas trans y elaboradas con ingredientes de origen natural esenciales para una dieta sana. Nuevas Cereal Ford light frutos rojos y kiwi manzana. El complemento ideal de sabor y contenido nutricional. Y acordate que el día siempre es mejor con Cereal Ford. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Ellos son la banda de soporte. ¿Y él? ¿Cuál es la banda de soporte? ¿Es sugerido? ¿Cómo está? No, este digo el que está aquí para... ¿Este? No lo veo bien. Y no, así tiene la luz contra... No digo, está muy pálido. Pero no, no digas que está muy pálido. Él es de la banda de soporte. Y él, en los bahianos. Seguimos mostrándote lo que nadie te muestra. El cosquín, fíjate, está lloviendo. Recién se largó, hace dos minutos, ¿no? Estamos con la gente de Todos tus muertos acá en lo que es el almorzadero, podemos decir. Sí, 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 ¿cómo andan? ¿Todo bien? Saludos a todo el país. Vamos, aguanta Argentina. Acá tenemos, para este caso, ¿viste que van a soporte? Una cámara 3 de lujo. Juliana, ¿cómo ves vos la nota desde ahí? Contame. Increíble, acá estoy viendo. Por primera vez soy camarógrafo, así que... Bueno, el show para el final, muy blanco. Está muy subido. Brillo, brillo, brillante. ¿Qué pasa? Mi monoteco, ¿qué opinas? Ah, no, pero no es de preguntar. Yo si querés te opino. Me gusta que estés filmando, te queda bien la cámara. Pues seríamos hoy en un cambio brusco ya se a perder. Nunca me detenido analizado, nunca le presté atención. ¿Te acordás de eso? ¿Se ha sido italiana? Sí, está en la memoria, está en la memoria. ¿Te acuerdas alguna? Lo vamos a reiterar, porque hay que decir que perdimos al fútbol. Perdimos al tenis, exactamente. Mete, gol, gana. Mete, gol, gana. ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Afuera, afuera! Está en el clave, la paternidad de Pampa Yakuza sobre Banda Soporte. Y ahí vamos a ver qué pasa con el truco. Les propongo un desafío así veraniego. Sí que no hay cancha. Se había hablado del volei. Sí, te rompemos todo. Con el banner de Banda Soporte por medio, no sé, pero sale el truco. Que como más tranquilo, ya en los deportes físicos. No, físico no va, Banda Soporte va para atrás. ¡Truco! ¡Tienes el truco! ¡Opa! ¡Vamos ahí! ¡No me digan! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! Hace mucho del oeste, nos hemos cruzado varias veces, yo les decía, ¿vos te acordás? A los dos, les dije, denle para adelante que van a ir, van a ir, van a ir, después les cuento, después les cuento así. ¡Eh, eh, eh! Hola, sí, para ser salvaje, en mi modo de metal, Mister Moto siempre chate, contra el bien y contra el mal. Che, ¿ustedes conocen el programa este de televisión Banda Soporte? ¡Sí! ¿Sí, bro? ¿Lo conocen? ¡Sí! La amabilidad que tiene conmigo. ¿Se portan bien? Siempre se portan bien conmigo. Además, me gusta la música, claro, y me gusta haber visto los ratones en cartel pegados por ellos mismos en la Avenida Santa Fe, y pensar qué nombre es bueno para una banda. Y después, cuando uno ve una banda que no conoce, y ve a los propios integrantes pegando los carteles, y le va bien, es la contenida de internet. Está buenísimo. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Ellos son los pocos que pasan rock por la televisión, ¿eh? ¡Miré un chusmerío, loco! Nosotros una vez tocamos en un boliche que se llamaba Freedom, y él se subió al escenario, y no sabía quién éramos, y tocó con nosotros. Porque me caería simpático en los carteles. Palabras mayores. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Bravó! ¡Muchas gracias! ¡Puedo volcar a ustedes! ¡Vamos! 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 ¿Ves que recorramos un poquito ahí el estudio? ¿Puede ver un poquito? ¿Algo ahí? Algo se puede. ¿Alguna cosita? Y acá me siento y canto y toco. Esa fue la guitarra utilizada en la época anterior, hasta 1989. Están esos, todos los organitos que escuchás en los discos de Zumba están esos más agitados. Los programantes no sabíamos que, o la leyenda de Ladio Almagro no sabíamos que iba a ser, más grande que el sueño de la gitana. Claro, claro. ¿En serio? Buenísimo. ¿Ves que recorrí? 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 ¡Ves que recorrí! ¡Ves que recorrí! Es de las cifritas que tenés, los cortitos. Este bar es muy grande, pero no vino nadie, está muy vacío, cuando ven así, yo creí que iba a venir más gente, lo ven vacío, hay un poco de cagazo, porque bueno, le está tocado en el lunes y demás, y da más cagazo cuando estás a sentir los gritos, hay que ayudar con un whisky, algo que te saques, lo fácil era de que no había grupos, había muy poco, ¿entendés? Todo era más chico, ¿no? A todo nivel. Menos lugares, menos grupos. Los grupos los contabas con los dedos de la mano. Y la gente también, ¿no? La gente que iba a ver a esos grupos también era poca, porque no estaba todavía. El primer recital masivo que yo vi, medianamente masivo, fue el barrock del 70, del 71 y el 72. El tiempo lo marca él, porque él empieza con la guitarra. El grupo es el que yo sigo. Cuando estás al lugar chiquito, estás matando, está bueno, viste como es, pero veo que es más para cantar lo aplomado, ¿qué es eso, no? Está buenísimo. Venía recién la camioneta ahí fuerte. A veces sonríes tanto, que me haces cosquillas, a veces siento que soy vos. Chicas, chiquitos, esta noche va a ser una noche inordinable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos, y yo soy... Vamos, tengo que despertar, vamos. Deja de frente. Deja de frente. Pú... Deja de frente.